¿Qué tal? Bienvenido a DerticTV y ya viste que tenemos la lista de Android 12 para los diferentes equipos de Xiaomi vamos a ver si el tuyo está en la lista, es una lista basada sobre evidencias pasadas y sobre tendencias nuevas de una página que ya conocemos y que por cierto le ha atinado bastante bien a las listas anteriores de las nuevas versiones de Android para Xiaomi, entonces quédate y revisa si está tu dispositivo en la lista, probablemente va a estar probablemente es de los más recientes el que tienes tú y por eso es casi seguro que vas a tener Android 12 entonces comenzamos Estamos aquí en Pionica Web y vamos a ver esta lista, esta es una lista compilada de equipos de Xiaomi que Xiaomi ahorita va a comprender Redmi y su línea Mi como tal, no vamos a ver aquí equipos de Poco ¿Por qué? Pues porque ya es una marca independiente, así lo están tomando, otro video se hará para la lista de Poco porque son equipos distintos, esta es una lista bastante grande y de nuevo Pionica Web Ahora, ¿qué dicen ellos? Pues nos mencionan lo que ya sabemos, que Android 12 fue mostrado a los desarrolladores de una manera previa y que no va a salir todavía al público sino se espera que salga como siempre entre los meses de agosto y noviembre que es cuando por lo regular se anuncia la nueva versión de Android, así ya se ha manejado desde tiempo atrás ya Ahora, con esto pues Xiaomi sabemos su ritmo de actualizaciones y con eso mismo pueden hacer ellos una predicción de la lista de equipos que va a tener este nuevo software Por cierto, si no quieres perderte de actualizaciones, de información, de todo esto que subimos de Android, unboxings, no sé, pruebas de juegos, gadgets, todo eso La mejor manera que puedes utilizar para no perderte de eso es suscribiéndote con el botón rojo que está justo aquí abajo activando la campanita con todas las notificaciones y así te va a avisar YouTube ¿Sabes qué? Hay video nuevo, checalo, es información importante Vamos a pasar sin más a la lista y pues déjame un comentario si sale tu dispositivo acá en esta lista Vamos a bajar y bueno, obviamente aquí ellos nos dan estas notas de criterios que están tomando para esta lista Criterios que muchos de ustedes, nosotros ya hemos hablado aquí, ya conocemos de hecho y es bastante obvio entre comillas, la serie Mi recibe casi siempre dos actualizaciones de Android ¿Por qué digo casi siempre el Mi Mix 3G? No, 5G si no me equivoco, 3G Como que fue por ahí algo que hicieron a un lado Entonces, la serie Mi, dos actualizaciones de Android por lo regular La serie Redmi Note se tenía anteriormente solo con una, así es Esta serie solo recibía una actualización de Android pero eso cambió con el Note 8 Pro y Note 8 Es muy probable que eso se siga con el Redmi con la serie Note 9 Entonces, muy probablemente también esté incluida aquí Hay que esperar a que avance el tiempo, pero se puede considerar ahora Y los Redmi reciben solo una actualización de Android Entonces, eso sí, no han recibido dos que se sepa Solo una, así que toma eso en cuenta Entonces, estos son los dispositivos que van a recibir Android 12 Ahora, como mencionan aquí, si tu dispositivo salió con Android 11 de caja Lo más probable y es seguro que vas a recibir Android 12 Así que si tienes un equipo, aunque sea de la gama Redmi que salga en estos meses, pero que te lo den ya con Android 11 de caja Pues ese va a recibir Android 12 ¿Por qué? Pues recibe una actualización Los equipos que van a recibir Android 12 quedarían Xiaomi Mi 11 Ultra Mi 11 Pro Mi 11 Mi 10 Ultra Mi 10 Pro Mi 10S Mi 10 Mi 10i Mi 10 Lite Mi 10 Lite Zoom Ok, esos son esa familia de Mi 10 Tenemos también los Xiaomi Mi 10T Los Mi 10T Pro Y los Mi 10T Lite Una familia anunciada recientemente que no pude traer al canal por cuestiones de presupuesto Si quieres apoyar con eso, pues ya sabes, dale like al video Eso ayuda mucho a que YouTube recomiende más Y vaya creciendo el canal Te puedo traer más equipos como estos aquí Para que los puedas ver, decidir si comprarlos o no Te cuente yo qué errores encuentro Qué errores hay Qué cosas buenas hay Tenemos también los Mi Note Tanto el 10 como el Note 10 Pro Como el Note 10 Lite Que ese sí lo tuvimos en el canal Un equipo muy, muy bonito En verdad, se siente muy bien en mano Si lo tienes, felicidades Tienes un excelente equipo Si lo estás considerando comprar No lo dudes, es un muy buen dispositivo Pero cuídalo Es bastante premium Pero a la vez es bastante frágil Porque cristal, curvo enfrente Cristal atrás Y marcos de aluminio Una receta para el desastre Si se te cae Redmi K40, K40 Pro K40 Pro Plus Ultra Como se llame ese Porque tiene entre paréntesis Es decir, hay diferentes nomenclaturas A lo mejor K30, K30 Pro K30 Pro Zoom K30 Ultra K30S K30 5G K30i 5G K30 5G Racing Edition Unos de estos son Equipos que solo salieron en China Entonces Si lo tienes en Sabes la versión de China Aquí en tu versión En donde sea que vivas Muy probablemente también te va a llegar Aunque estés del otro lado Del mundo No, no creo que estés en China Viendo esto Y si, si Pues saludos hasta allá Xiaomi Redmi Note 10 Que es este justo de aquí Redmi Note 10 5G Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro Max Y Redmi Note 10S Muchos dicen Oye, cuando traes el Pro Y el 10S No han llegado a mercado libre Chicos, no los he podido comprar No, me gusta comprar en AliExpress Además que no he encontrado Estos casi en AliExpress ¿Por qué? Pues porque por alguna razón Aún no se pueden encontrar Avanzamos más abajo en la lista Y estos son los equipos recientes Por así decirlo Los que de ley van a recibir esta actualización Vamos Que el Redmi Note 10 Que salió apenas no lo reciba Sería bastante absurdo Este salió de caja Con Android 11 Entonces Vamos a avanzar ahora A los equipos que Deberían de recibir la actualización ¿Por qué? Pues por la nueva tendencia De actualizar dos veces A la familia Note Algo que ya era pedido Y yo personalmente Creo que si era necesario Los Note se venden muy bien Son muy capaces Y vamos Pueden adaptarle el software A un equipo que vendió de nuevo Millones de unidades Que tienes muchos clientes con ellos No los vas a obligar a cambiar Nada más Porque si ¿Por qué? ¿Qué creen? En vez de cambiar poco a poco Vas a ir perdiendo Clientes Xiaomi Te estás jugando Esa Avanzamos con la lista Xiaomi Redmi Note 9 La versión Helio G85 La cual es esta De aquí Que tenemos la cajita Porque el equipo no Sabes el que venden Normal aquí en México Estoy seguro Que en mi país Es esta misma versión Este debería de recibirlo ¿Por qué? De nuevo por la tendencia De que los equipos De Android Más bien De la familia Note Ya van a recibir Dos actualizaciones Y es que se sigue Esa tendencia Redmi Note 9 4G Que es el Snapdragon 662 Si no me equivoco El Xiaomi Redmi Note 9 5G El Xiaomi Redmi Note 9 Pro El Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G El Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max El Xiaomi Redmi Note 9 T Y el Xiaomi Redmi Note 9 S Esta vendría siendo Una lista bastante extensa Y que está incluyendo A bastantes dispositivos ¿Por qué? Pues porque de nuevo Esto es siguiendo La tendencia De que los equipos De la familia Note Se volverían En teoría A actualizar Ahora dime una cosa O más bien Tú te vas a preguntar Una cosa Y yo te diré otra cosa Tú te vas a preguntar Esta lista Que tan oficial es Que tan legal es Que tan segura Es que tanto puedo basar Mis compras Que vaya a ser En esta lista Yo te diría que Pues no es una lista oficial No ha sido confirmado Ni denegado Por Xiaomi Entonces ¿Qué es? Es una lista supuesta Suponiendo todos nosotros Que conocemos a Xiaomi Con cómo ha manejado Las actualizaciones Y es lo que nos dicen Ahora que vamos Esta es la primera lista Que te leí La de los mi 10 Los Redmi Note 10 Esta es segura Esta sí No tengo ninguna duda De que alguno de estos Va a recibir O no va a recibir Perdón Android 11 Esto es Sí o sí Los van a tener Porque son la generación Actual Son los nuevos La pasada La Note 9 Es con la que tenemos Esa duda ¿Por qué? Porque todo depende De que Xiaomi diga Ok Si vamos a actualizarlo Otra vez Vamos a dar dos actualizaciones Ya siempre La familia Note O quien sabe Si solo fue algo Que hicieron con los Note 8 Así que Eso está todavía En la balanza Si tienes alguno De estos equipos De este cajón de aquí Note 9 Note 9 4G Note 9 5G Note 9 Pro Note 9 Pro 5G Note 9 Pro Max Note 9T O Note 9S Ten cuidado Esto no es una lista Ahora sí seguro Hasta que Xiaomi nos decida Yo tengo un Redmi Note 9S Voy a tenerme Voy a mantenerme Muy al tanto De esta información Para poder avisarte a ti Que es lo que va pasando Conforme vaya avanzando Si se agregan equipos De generaciones anteriores Si ya se queda así Si Xiaomi confirma estos O no Que va a pasar Todo eso te lo diré En los videos del canal Así que por favor Suscríbete con el botón rojo Así no te vas a perder De los videos importantes En el canal Activa las notificaciones Y dale click A activar todas las notificaciones Porque si no YouTube en verdad No te va a avisar Y te vas a perder A lo mejor un día De información importante Que ya expliqué En un video o otro Si no me equivoco Porque es importante Estar día con día Al tanto de la información También no te vas a querer Perder de más pruebas Que vamos a ver De minutos El review que ya viene En camino El review de la Galaxy Tabas 7 Unos que otros videos Que nos faltan Desaprobando otras cosas Que les estoy saneando Porque ya la tengo Y nada más Así que No te vas a querer perder eso Ni los unboxings Que vienen del Poco X3 Pro En cuanto pueda tener Que llegue a Mercado Libre Redmi Note 10S Redmi Note 10 Pro De nuevo en cuanto llegue A Mercado Libre Y las pueda yo comprar Las tendremos aquí En el canal Gracias por el video Gracias por estar aquí Gracias por suscribirte Y nos vemos muy pronto Con más videos aquí En TheRtechTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!